Soy un médico, vine a estos cursos, me formé, me gustan los temas de medicina regenerativa, me parece fantástico, veo que es la medicina del futuro, ya me preparé, me certifiqué, fui a este curso, como decimos, no solo a este curso, fui a este curso y a 10 más. Ya tengo todas las herramientas, ahora cómo yo de manera exitosa logro implementar esto, ponerlo en la práctica, tanto equipamiento, lo que necesito, productos, ya sea la parte de ciencia, pero después, a mí me pasa mucho en esto desde que empezamos, viene el cliente, invirtió 20 mil dólares, vino al curso, se compró todos los equipos, compró un montón de productos y después nos pasaba como que, esta persona, yo te rigo, no me ha comprado más y cuando lo llamo, digo, Rigo, ¿qué pasa que no me estás comprando? Me dice, es que no sé cómo conseguir pacientes, no sé cómo venderlos. Entonces, esa es la parte donde yo creo que les puedo agregar algo de valor. Lo que me quiero llevar un poco, cuando hablo con mis médicos estéticos, cirujanos plásticos, que son usualmente mis alumnos en este tipo, digo, bueno, ¿cuál es tu sueño? Hay uno que te dice, bueno, yo quiero operar menos y pasarme una semana en París, quiero tener cinco médicos trabajando para mí y no hacer más. Otro que te dice que no, yo quiero sencillamente llenar mi agenda. Tengo espacios vacíos y quiero llenar la agenda un poquito más. O sea, cada quien los trato de ubicar en lo que es la visión de ustedes como practicante. Llevándome yo esa idea, puedo orientarlos mejor y puedo agregarles un poquito de valor y sé cómo dirigirme al grupo. Por eso trataba de ir uno por uno a decir, a ver, ¿quién? ¿Cuál es tu objeto? No lo que tienes ahora, no me digas tanto lo que tienes ahora. ¿A dónde quieres llegar?